Ellos han visto, nos hemos sentado al diálogo y en donde hemos dejado dos propuestas. Uno, que sigamos debatiendo punto por punto o nosotros hagamos llegar una propuesta para que ellos lo analicen y nos hagan conocer la contrapropuesta. Entonces, lo han aceptado por el segundo punto, en donde nosotros vamos a hacer llegar en el transcurso de horas para que esta propuesta de solución del conflicto y sobre esa base ellos orgánicamente se reúnen para que lo puedan analizar y nos hagan llegar una contrapropuesta hacia los ajustes correspondientes y con eso llegar a la conclusión.